...Punta del Este, fíjense que estoy a la entrada de Gorlero. Ahora, los datos tomados de los tres departamentos, de las tres ciudades más importantes del lugar, son muy similares. Así que hemos tomado los datos del INE, del Instituto de Estadística del Uruguay, y los datos de los departamentos de Maldonado, que es donde estoy yo, Montevideo y Colonia, para elaborar esta lista que usted tiene ahí. Bueno, yo voy a hacer algo de mala educación, que es mirar el teléfono mientras hablo, pero necesito ver la planilla. Así que vamos mirando. Y señor Descalzi, le voy a ir... ¿Qué quiere que vayamos? Por ejemplo, ¿cuánto necesita un chico para independizarse? Vivir solo y tener las necesidades básicas y algunas cosas que tienen los chicos, como por ejemplo algo de ropa, salir. El dato que nos da el Uruguay serían 53.300 pesos uruguayos, esos son unos 3.000... Perdón, 1.385 dólares. Ese sería la línea donde el chico podría pagar su departamento, tener el transporte que es colectivo, no tiene auto, no tiene moto, tiene, digamos, un nivel de gasto los fines de semana, que está moderado, y tiene las necesidades básicas, están todas cubiertas. Arriba del millón... Un millón, 22.000 pesos, aprox. ¿Cuánto nos había dado nosotros en Buenos Aires? No, nosotros veníamos por los 300 y pico. Muy austero a nosotros. Había una fórmula austera, ¿no? Y una un poquito más. 355.000. Sí. La de mínima sería. Sí. Ahora, ¿cuál es el salario promedio? No te iba a decir el mínimo. El promedio en Uruguay, ¿cuál es? Bien, hay tres tipos de salario como para que usted empiece a pensar. El mínimo, el mínimo, el que gana el cadete, ese está en los 525 dólares, cerca de los 20.000 pesos uruguayos. Así que, si quiere, lo puede, digamos, trasladar allá como para tener una idea de lo cual es el salario mínimo. Un salario promedio, yo me voy a mover, señor director, acá tengo un local de empanadas, una tienda de... una farmacia, bueno, un empleado promedio, allá una tienda, un promedio, digamos, alguien que trabaja de cajera, que trabaja, por ejemplo, atendiendo el mostrador, está en los 800 dólares, es decir, unos 31.000 y algo de pesos uruguayos. Ninguno se puede ir a vivir solo esta obra. De esos, ninguno. El que empieza a poder vivir solo es aquel que tiene un oficio o una especialización, me refiero a un carpintero. Allá atrás tengo una obra en construcción, querido Laje, bueno, todos los que trabajan en la obra en construcción están por encima del nivel que son los 1.500 dólares, y si usted lo traslada sería algo de 1.100.000, 1.200.000 pesos argentinos. Todos los que están de ese nivel para arriba, un panadero, un chofer, todos ellos podrían irse a vivir solos. Alquilar un departamento de un ambiente, ¿qué cuesta? Un departamento cuesta 15.000 pesos promedio de las tres principales ciudades. En el interior es más barato. Y eso sería, pasado a pesos argentinos, sería unos 300.000 pesos argentinos por mes. ¿Un monoambiente? Claro. Un monoambiente, sí, sí, un monoambiente. ¿Dónde, Gustavo? No, no, no. Monoambiente, monoambiente. Usted tiene que estar arriba del mar, me imagino, con ese precio. Claro. Ni siquiera con vista, arriba del mar. Arriba del mar. Flotante. No sea malo, Antonio. Estamos hablando de un departamento en Montevideo, aquí en Maldonado. Un departamento bien ubicado, que le quede cómodo al joven que se ha independizado y que quiere moverse en una ciudad. A ver, son 4.000 pesos. Si me voy al interior, sí. Está bien. Más o menos, más o menos. No por un monoambiente, pero acá te lo encuentro. Por un dos ambientes no te lo puedo pedir. ¿En Buenos Aires eso? Sí, un monoambiente en Buenos Aires está más que 300.000 pesos. Y está a 600 dólares. El otro día vi en la publicación. ¿Y qué? Un monoambiente. ¿Dónde? Estuve mirando el caballito y... ¿Un monoambiente? Sí, un monoambiente en barrios buenos. ¿Para alquilar ahora, Antonio? Que casi lo tenés mercado. A mí se me termina ahora, en febrero, le estoy mirando. No puede ser 400.000 pesos. Te lo juro. ¿Para alquilar ahora? Para alquilar ahora. No el que está pagando de un alquiler que ya contrató. Para alquilar ahora. Sino para alquilar si vos querés entrar ahora. Sí. Hay muy poco en oferta. En mi emisión se alquiló un tres ambientes a 1.200 dólares por mes. Por eso. Un chico que viene de Brasil a estudiar si no paga. ¿Vienen del exterior a estudiar y no paga? ¿Alguna? Bueno. Bueno, la crisis que hay, está habiendo con el tema de la gente que quiere alquilar hoy. Conozco un tres ambientes en Palermo, 1.100 euros por mes. Sí. No, y después te vas para el interior del país y en Córdoba, por ejemplo, también vuelan. Sí. Bueno, es que rompimos el mercado. Logramos romper el mercado completamente inmobiliario. Es un tema de oferta y demanda. Sí. Gustavo, ¿qué decís? Esa es la parte. Totalmente de acuerdo. No, aunque es un tema de oferta y demanda. En el Uruguay, por suerte, hay buena oferta y uno puede, en estos precios, si usted busca hoy, encuentra hoy. Y en el Uruguay los contratos que son a dos años, el precio queda fijo durante dos años y hay una opción de un tercer año que ahí depende de la voluntad del inquilino. A partir de ahí se puede exigir un nuevo contrato. ¿Cuánto sale, por ejemplo, el gimnasio? Que yo estoy anonada con los precios de Argentina. En el Uruguay, ese que le puse ahí es el precio más bajo, que son 1.500 pesos uruguayos y unos 30.000 pesos argentinos. Ese es el precio más bajo. ¿30? Acábalé 15. Sí, acábalé 15 y menos también. 30.000 argentinos. Gustavo, ¿y cuál es el segundo gasto más significativo después del alquiler? Bueno, recuerden que los servicios en el Uruguay, todo en el Uruguay tiene una economía bimonetaria. Es decir, que todo lo que nosotros hablamos está expresado en dólares. El costo de la gasolina, para aquellos que tienen coche, es altísimo. El transporte es una incidencia importante. Un boleto en el Uruguay, un boleto de colectivo o de común, está costando un dólar 20. Es decir, que si usted saca ese dólar 20 y lo transfiere a pesos argentinos, estamos hablando cerca de 1.000 pesos argentinos. 900 pesos. Eso que debería costar acá, ¿eh? Es decir... ¿Y cuesta eso? ¿Sólo que lo paga el Estado? El tema de los sueldos, ¿no? No, no sé si cuesta eso. No, para, para. No sé si cuesta tanto. Sacale todos los subsidios. Un dólar con 10, sí. Hoy pagamos de boleto el 10%. Claro, no, el 15% es lo que nosotros pagamos. El 85% lo da el Estado. ¿Es así? No, pero no puede costar. No, yo acá me pensé que sin subsidios debería estar en 400. Está en 400. De hecho, mandaron... Sí, mandaron el otro día... Ya te digo cuánto está. Mucho, es una locura. Mire que en Brasil, en Chile... No, dólar oficial, sí. Toda la ciudad, ni que hablar, ni que hablar, ni que hablar. Porque siempre está en relación al dólar, cerca del dólar... No, no, si vos te quedás el dólar oficial, un dólar 20 puede ser. Y al precio del combustible también, ¿no? Está muy relacionado con eso. Acá veo de luz en dólares más o menos cuánto paga un chico que se independiza en Uruguay. Cerca de los mil pesos uruguayos, que serían 30 y algo de dólares, mil uruguayos serían 30 y poquitos dólares, serían 20.000 argentinos. Para que la cuenta les sea más fácil, un monoambiente paga de expensas 30.000 pesos argentinos promedio y 20.000 paga de luz. Los servicios son en el Uruguay más caros. Eléctrico. Y pará, ¿y 30.000 pesos de expensas? De expensas depende del monoambiente. En algunos monedos de monoambiente te diría que es más caro en algunos. En otro más barato. En otro más barato, depende de la zona. Estoy asombrado del valor del alquilar que dijeron ustedes, chicos, de un monoambiente. Antonio, hay gente que se está yendo a vivir con su familia de vuelta o con sus amigos. No, no, ya lo sé. Y si no están alquilando lo pasan en un monoambiente de dos o tres personas, pero totalmente desorbitados. Lo que pasa es que el propietario ya no sabe con qué ley alquilar. Si te alquila por fuera la ley, te va a alquilar en dólares en un contrato. Sí, claro. Esta es la otra. Vos hoy sos propietario. Tenés que alquilar en un departamento. ¿Cómo lo clavás tres años? Imposible. Es imposible. No, pero te hacen contratos, está mal, ¿eh? Pero te hacen contratos de comercio que te ajustan alquiler cada seis meses. No, no, pero no tanto el ajuste que es importante. ¿Vos te clavás en una propiedad tres años hoy en la Argentina? No, los incentivos de ambas partes. Cuando además vos sabés que se está discutiendo encima la posibilidad de cambiar la ley, digamos. Dos años. Esperá. Que sea dos años que es lo que se quiere cambiar la ley. Con este nivel de inflación, salvo que tengas un mecanismo de ajuste. De inflación y de incertidumbre, porque vos no sabés qué viene, no sabés qué puede pasar. Entonces, vos sos hoy propietario, ¿ponés en alquiler un departamento dos años mínimo? Pero ¿quién quiere firmar un contrato sabiendo que la ley puede cambiar en unos meses? Nadie. Pero es la ley, es que no te cambia la ley, pero que algún trasnochado diga, vamos a congelar los valores. Pará, después tenés otro problema. Que no tengas un contratiempo. Gustavo, perdóname que te estoy... No, tranquilo, tranquilo. Me estoy metiendo, pero después me contás, esto puede pasar en Uruguay también, que no tengas un problema con un inquilino que no se te vaya. Tenés una justicia que no te desaloja a nadie en años. Antonio, en mi edificio lo acaba de pasar. 150 dólares. Te cuento lo que acaba de pasar en mi edificio, porque justamente la gente está yendo a alquiler temporario. ¿Qué pasa? Alquilaron a gente de Argentina por 15 días en enero. Se fueron el mes pasado. Alquilaron por 15 días en enero, lograron sacarlos recién el mes pasado. Bueno, porque no le hicieron... En todo este periodo... Rapidísimo. 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 Obviamente, en todo este periodo no pagaron una sola despensa, no pagaron un solo servicio, salvo aquellos que lo necesitaban para que no les cortara la luz, por ejemplo. Temporario. Claro. Pero la gente se quedó. Me contaba ayer una persona, tiene usurpada... Usurpada, lo que era una fábrica en Montegrande, hace 8... No, ¿qué más? 2008, 2009, está usurpada. ¿Quién sabe? Logra sacarlos con la justicia. Te meten dos chicos, ¿sabes? Claro, con los menores es imposible. Entonces, con esos riesgos que vos tenés, no sabés qué puede pasar. Oye, es una actividad de riesgo. Y para un retorno de la inversión, ¿de cuánto? O sea, estás... ¿Has corrido un riesgo enorme por perder plata? O sea, es una actividad de riesgo enorme por perder plata.